No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te pude encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Que estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas Por ti haría eso y más Y si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi pan, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Que estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas Por ti haría eso y más Y si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi pan, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Pues te las merecías Pues te las merecías Sospecha la gente Sé que tengo un amante Que se me nota algo distraído Y frío contigo Dicen que de un tiempo acá No soy el mismo Que estoy mal Que ya olvide el romanticismo Que de nuestro amor Soy el asesino Soy el asesino Pero ellos no saben que cuando te busco Y que no haces Aunque he intentado abrazarte Y que eres más rápida Aquel flash para alejarte Nadie sabe lo que verdaderamente pasa ¿Por qué? Porque solamente caben dos En una cama Ellos no saben nada Pero ellos no saben que cuando te busco Y que no huyes Y que no haces nada He intentado abrazarte He intentado abrazarte Y que eres más rápida Aquel flash para alejarte Para alejarte Nadie sabe lo que verdaderamente pasa Porque solamente caben dos En una cama Ellos no saben nada Ellos no saben nada Te quiero por siempre y para siempre porque tú eres mi papá Te quiero porque quiero que te quedes para mí, eres mi vida Te quiero porque mi corazón sin ti no la tira Te quiero por siempre y para toda la vida Tú eres mi amor Yo, tu soñador Mi corazón Yo, loco de amor Te quiero porque mi corazón sin ti no la tira Te quiero porque mi corazón sin ti no la tira Te quiero porque mi corazón sin ti no la tira Te quiero porque mi corazón sin ti no la tira Te quiero porque mi corazón Te quiero porque mi corazón sin ti no la tira Te quiero porque mi corazón sin ti no la tira Te quiero porque mi corazón sin ti no la tira Te quiero porque mi corazón sin ti no la tira Te quiero porque mi corazón sin ti no la tira Te quiero porque mi corazón sin ti no la tira Te quiero porque mi corazón sin ti no la tira Te quiero porque mi corazón sin ti no la tira Son las que veo fuerza cuando estoy perdido Son las que me levanto y se alcanzo a caer Tal vez enamorada eso me garantiza Que sea mi corazón, que acelera mi risa Tu escultura, belleza, que caí de camino Eres el amerito que enciende a tu piel Tu escultura, yo puedo encontrar Que en serio existió un dios Y cada luna fue quien me mandó Una que te hacía para que lo nombraba La vida de mis sueños Es tu dulce mirada la que brinconiza Tu cara bonita y tu llena sonrisa Son las que me dan fuerza cuando estoy perdido Y las que me levantan y se alcanzo a caer Tal vez enamorada eso me garantiza Que sea mi corazón, que acelera mi risa Tu escultura, belleza, que caí de camino Eres el laberinto que enciende a tu piel Cuando besan con las manos, puedo comprobar Que en serio existió un dios No cabe duda fue quien me mandó Un ángel y al final para que lo nombraba La vida de mis sueños Y fuerte el aplauso para los novios Ándale pues bonito el aplauso Solo para enamorado a la niña de mis sueños Ahí para ellos muy en especial En este día importante Bueno vamos a... La vida de mis sueños Quiero estar conmigo si mejor me voy Esos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Al cine yo hasta moriría por ti Pero dices que no Tú eres directa en detalle Ya me estás pensado Ya me estás pensado no se concreta por favor En la noche las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Se las juntes de orquí Se las juntes de orquí Soy inseguro cuando dices Y es que me quieres Y es que me quieres porque creo que no Y es que me haces sufrir Yo te olvidaré De las juntes de orquí Ay corazón Y es que me haces sufrir Jajaja este Por tu amor En la noche Que las estrellas salen Yo pienso en ti Mi amor Que me hiciste De mi cabeza no sale No lo digo Por el amor Si me dices para ti quien soy No dudaré En hacerte tan feliz Eres especial para mi Dime por qué me haces sufrir Y hoy me olvidaré De las fronteras de ti Los vicios tengo en la vida No son dinero Ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen Verde la calma El homo De un buen caballo Y las arcas De una dama Saludito Saludito Que a una dama Que a una dama Lo que quieras Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Correra El bus Tiene una monocla Y que lo será una dama Y así Y así Después de muerto El cielo Mi alma Reclama Estar Entre mis dos Los lomos Los lomos De un buen caballo Y las arcas De una dama Cuando te oríe el tartanero Ya muy tarde Si hay un tiro La raza Le encontrarán De piedra Compares El 19 de enero Hirieron a Cacibiru En rancho nuevo Señores Donde los hechos Pasaron Recordando Unas carreras Dos pistolas Dispararon Muy mal herido Fernández Del suelo Lo levantaron Y lo llevaron Cargando Al carro Por Mucha paz La racita Que está solicitando La loba Prega Baila Y va Acompañando Su esposa Y un Capitán Compares Para seguir bailando En esa noche Anuano Para complacerlos Para que usted Se la pasa enormemente Viene en esa noche Aquí en el corral De piedra Camarito No creía En el destino Hasta que te encontré Para merecerte Algo Tuve que hacer Bien Me encanta todo lo que me provoca No le pongo un pieza a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Por ese corazón Quiero enamorar Estás dentro de mi cabeza Como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente Después de besarte Por eso hay muchas cosas más De amor Por ese corazón ¿Por qué no me enamorás? Estás dentro de mi cabeza Como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente Después de besarte Tengo una venta y lo que me enamorás La muerte está conmigo Si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Por eso hay muchas cosas más Por eso hay muchas cosas más Por eso hay muchas cosas más Tengo una venta y lo que me enamorás Hola amigos amigos Con este corazón De lo más nuevo De la maquinaria La seña ¡Suscríbete! 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 No me olvides corazón Que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón Que no olvido Ni eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, que sea después, cuando estés cubierta de tu amor De momento corazón, te pido de favor, no le pongas muchas señales No me olvides, si me olvidas, que maté un recuerdo grato Nunca quise ser la piedra en tu zapato, ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida, no trates tanto que me puedes olvidar Y aunque te vayas echado, sigas llamando los hábitos No me olvides corazón, que no me ido, simplemente no me quedo No me olvides corazón, porque el olvido quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, que sea después, cuando estés cubierta de cana De momento corazón, que no te pido de favor, no le pongas muchas señales No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto que me puedes olvidar Qué rápidos para juzgarme Tus amigos, tus parientes, mala persona no me bancaban Era muy poca cosa para ti No porque hayan nacido pobre No para ya tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba Saben cómo creíste Te puse en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaban qué dirá Todos decían que no Nadie aprobó De cómo son las cosas Se le compare De postión y para postión Lo calientivo La secta La secta Te juro que te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Y pronto patinas Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambia de jamás Aunque sufras de tormento No quedas tú Y ahí te va mi amor Los soldantes Dejes Te juro que te amo Tu nombre estoy gritando El tren está partiendo Cuando escucharás Que falta Tú me harás Contigo se ve El mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambia de jamás Aunque sufras de tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Tu paciencia y mi silencio decidieron terminar Tu memoria y mi recuerdo ya no quieren conversar Son tus besos mi frontera y tu cárcel mi querer Y aunque digas que no quieres tú también quieres volver Hasta cuando y hasta donde tú y yo vamos a esperar Y es que tú, tú no te imaginas cuánto me ha costado Comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas lo que te he querido De una vez por todas o regresas o te olvido Mi futuro y tu presente Ya no quieren coincidir Pero el corazón no miente Cuando te pones a hablar de mí Sabes bien que aunque no quieras Nadie ocupa mi luna Nadie ocupa mi luna Que los besos que te he dado Nadie los puede igualar Hasta cuando y hasta donde Tú y yo vamos a esperar Y es que tú, tú no te imaginas cuánto me ha costado Comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas lo que te he querido Odio cuando dices que mejor seamos amigos Tú no te imaginas lo que me ha costado De sopar de flores que sembraste aquí a mirar Tú no te imaginas lo que te he querido De una vez por todas o regresas O regresas o te olvidas 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 Ahí quieto compadre en sociedad Tú no te imaginas también lo mando Besito compadre Hácules con él Por favor, ¿la sección no lo mandó? ¿Qué es lo tercero? ¡Hácules! Te跟大家soft Y ya no te interesa Música 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 Más ante toda esta soledad que desconozco, vuelvo a preguntar quizás si sobrevive. ¿Dónde sin ti me queda la conciencia de nada y nacida? ¿Dónde sin ti me queda la conciencia de nada y nacida? ¿Dónde sin ti me da mi contador? Yo no sé, no sé, no sé, no sé. Porque vino más allá del hijo y te lenta el sol. Yo no sé. Mi cuerpo te envía. ¿Dónde sin ti me queda la conciencia? ¿Dónde sin ti me queda la conciencia de nada y nacida? ¿Dónde sin ti me queda la conciencia de nada y nacida? ¡Suscríbete al canal! 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 Sería poder volar y hablar, ponerme y acertar, como siempre, hacíamos los dos. Que mi cuerpo rompara, vengo a cargar, y cantar, contigo siempre estás, y que nunca de mí se apartaré. Que bonito es tu pecho, que bonito es tu cuerpo entero, que bonito es mi amor, todo tu ser, si tu ser. Que bonito, lo bonito, me escribo por ti, Puebla, Fénorteño, compañero, tercera. Que bonito sería poder volar y hablar, ponerme y acertar, como siempre, hacíamos los dos. Que mi cuerpo rompara, vengo a cargar, y cantar, contigo siempre estás, y que nunca de mí se apartaré. Que bonito es tu cuerpo entero, que bonito es tu cuerpo entero, que bonito es mi amor, todo tu ser, si tu ser. Si tu piensas que la he roto, la vas a estar, no te preocupes, no me consigues regalar. ¡Canta ya tu parito! Para mí, la verdad Con mucho cariño Este bonito tema vacío para todos ustedes Por ahí de las grabaciones De hostia y para hostia Local y en vivo La secta La secta Se nos toma bonito de ahí viejitos Que hicimos el estilo de sonido Algo que suena de esa manera Comparito y eso Bonito Se compare Cada vez que veo salir un sol Nada más puedo pensar en ti, mi amor Nada más puedo pensar en ti, mi amor Nada más puedo pensar en ti, mi amor Nada más puedo pensar en ti Nada más puedo pensar en ti ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? ¿Qué es lo que se puede pensar en ti? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. audio 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 audio